Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este video quiero hacer una actualización acerca de la estrategia que voy a tomar con Pionex y el Infinity Grid, recuerden que aquí en el canal tenemos un video explicando el uso de Pionex y este bot que utiliza el Infinity Grid como estrategia para hacer Crypto Trading Les cuento mi estrategia, el panorama es este, recuerden que en la hoja de mi portfolio de la cual les he hablado ya en el canal, aquí lo que hago es tener como el récord de con cuánto inicié este bot En este momento hay una disminución del capital de 910 dólares Y cuál es la estrategia a seguir, qué voy a hacer acá Entonces para primero entrar en materia, recuerden que lo importante siempre es que ustedes le hagan un seguimiento a sus números para no tomar decisiones apresuradas ni emocionales y que puedan afectar el desempeño de sus inversiones Entonces aquí hay que tomar esto con mucha cabeza fría, pensarlo muy bien Les comparto lo que yo voy a hacer aquí Primero voy a mirar cómo está el panorama Entonces recuerden que aquí está el monto inicial con el que se arrancó en unidades de Polkadot, de Algorand, de Fala, de Tether y de Nier Y lo que hay en este momento, entonces lo que voy a hacer para no enredarnos aquí es bajo esta que era la anterior y pongo la actualizada, la que está en este momento para poder hacer los números y no enredarnos Entonces lo que tenía yo en Polkadot lo saqué y en otro video les mostré cómo lo había puesto en una parachain de tal manera que no se perdiera el dinero, sino que se pusiera a trabajar esos 11 Polkadots Dese en cuenta que ya aquí hubo una utilidad porque empecé con 6.43, terminé con 11.12 hubo un incremento de unidades de Polkadot de 4.69 Polkadots Entonces ya aquí hay una utilidad Recuerden que mientras que no vendamos nuestras unidades de cripto o nuestros assets no hay pérdidas Hay disminución del valor de esos assets que es muy diferente, pero no hay pérdidas Entonces yo lo primero que hice fue tomar todos mis Polkadots y meterlos o invertirlos en parachains que les mostré en el canal de Noodle también en Crust y otras dos que en este momento no tengo presente pero, ah no, fueron esas dos porque era de a 5 cada una perdón, la inversión mínima son 5 Polkadots invertí 6.5 en cada una, ya me acordé Entonces ya aquí en Polkadot voy a ponerlo aquí en amarillo para que se entienda esto aquí ya hubo una utilidad Entonces me doy por bien servido con lo que el Infinity Grid hizo por Polkadot dentro de este magnífico portal llamado Pionex Entonces este ya sale por eso aquí en Polkadot ya no me quedan sino sentados Entonces ahora miremos los que siguen Algorand Empecé con 176 En este momento como acabo de parar los bots Esto es algo que se me olvidó decirles Apenas antes de arrancar el video Estoy deteniendo los bots ¿Por qué los estoy deteniendo? Llegaron a un punto en el que ya no se tiene más Tether para seguir comprando barato Entonces se quedan inoperables los bots No tuve la precaución de haberles colocado un rebalancing bots para haberles puesto más liquidez o haber depositado más Tether simplemente para que tuvieran como seguir operando Entonces lo que hice en este momento fue detener todos los bots Aquí les muestro en el histórico Todos los bots los detuve Aquí los acabo de detener El primero que detuve fue el de dots Para sacar los dots y ponerlos en las parachains Entonces al detenerlos se demora entre 24 y 48 horas Porque ahorita están haciéndole unos mantenimientos a Pionex en estar disponibles aquí en el balance Entonces cuando yo entro aquí En mi balance Me está mostrando en trade No me está mostrando los totales Debo hacer el video en otra oportunidad Porque no me está mostrando los totales Porque hasta ahora está parando todas las operaciones que el bot había creado Y son bastantes Por cada una Si esto se va a estar moviendo Mejor detengo el video hasta que esté esto completo Y retomo el video Tan pronto estén aquí todos los disponibles Y las cantidades disponibles Para poder seguir el video Listo ya estoy revisando Estuve revisando acá dentro de Pionex Y hay una anomalía que me sorprende Y ya les escribí al soporte Pionex Porque me parece fatal Y es que cuando se paran los El Infinity Grid Trading Bot Está vendiendo Todo lo que teníamos en estos Crypto Assets Y lo convirtió a Tether Entonces al vender Pues si se cristalizan las pérdidas Ojo tengan cuidado Yo estaba probando por primera vez El Infinity Grid Trading Bot Y esto no estaba dentro de la descripción del bot Entonces tengan mucho cuidado ¿Cómo reponerse de una situación como esta? Ya estamos aquí Ya lo hecho, hecho está Así le pido al soporte que me responda la pregunta Pues esto ya es lo que tengo Entonces ya tomé la decisión De jugármela toda con Solana Después de hacer este análisis Si ustedes miran Solana Es la cripto más fuerte de todo el pool que tengo aquí O que tenía aquí dentro de los Infinity Grid Trading Bot Está en este momento en 80 dólares Y el máximo histórico es de 250 Casi 260 Yo invertí 1500 dólares en esta plataforma Y en este momento tengo 500 O 600 Para ser precisos miremos cuánto es 575 ¿Cómo recuperarse de esta pérdida? Porque ya se efectuó la venta Lo hizo al cerrar el bot No sé por qué Eso es lo que estoy tratando de que me respondan Porque yo debería quedarme con los assets que tenía aquí acumulados O sea yo tenía Tenía 11 Polkouts Que eso si los vendí Y los metí en las parachains Eso si lo hice Pero tenía 211 Algorand 684 Falas 69 en Tether Y Nier 1.29 Y en este momento no hay nada de eso Yo si compré estos dos Solanas Pero con un excedente de Tether que había Aprovechando que el precio bajó Entonces no me voy a enredar Ni me voy a estresar con esto Recuerden que aquí tenemos que actuar rápido Entre más rápido y más inteligente Actuemos mejor Entonces mi estrategia se las voy a compartir ¿Qué voy a hacer acá? Voy a convertir todos los pequeños saldos A USDT Aquí con el dos Collector Menos Phantom Ya convierto esto Y de esta manera Pongo una orden de compra Voy a dejar esos Phantom ahí Para pasarlos a otro A otra Wallet Y hacer solo Staking Entonces en este momento Quedé con 374 Tether Dos Solanas Y 2.99 Casi 3 Phantom ¿Qué hago acá entonces? Voy a apostar todo por Solana Esto es una apuesta Como les digo Esto no es ningún consejo O recomendación de inversión En todos los videos Lo hago Recuerden que ustedes deben ser responsables Son los totales y absolutos responsables Del manejo de sus portafolios Como lo tengo que ser yo del mío Aquí para Recuperarme de esta pérdida Que hizo la plataforma Al cerrar los Infinity Grid Trading Bot Que eso no está dentro de la operación normal del bot Pero pasó Quedarme reclamándole a la plataforma Me va a tomar tiempo Energía Que no quiero gastar en eso Entonces Lo voy a resolver de esta manera Ya puse aquí Una orden de compra La voy a cancelar Y les voy a explicar Cómo lo hice Entonces aquí dentro de los bots Que tenemos También hay uno para comprar Y para vender Entonces voy a crear aquí este bot Para comprar solo Solana Y le voy a poner un precio objetivo Que es 81 dólares con 6 centavos 81.6 Y le voy a decir Que compre De a 10% Y que haga compras De 100 dólares Cada compra Para que me compre La mayor cantidad De Solana posible Y voy a apostar Toda mi estrategia A Solana Con eso Si el precio Llega a bajar Otro poco Aquí le voy a decir Que compre Un 15% No puedo decirle Que compre más Bueno El 15% Y que compre 200 dólares A ese precio 80 dólares Si vemos aquí Está testeando Entre los 60 y 80 dólares Que es un precio magnífico Para comprarlo Con eso Si recuperan Su máximo histórico Yo ya recuperé Mi inversión O lo que perdí aquí Que fueron Alrededor de 950 dólares Entonces esa es mi estrategia Para recuperarme rápido De esta Estoy esperando Voy a esperar A que me respondan Los de Pionex Porque ese comportamiento Del Infinity Grid Trading Bot Porque no está Dentro de su programación Y me parece Totalmente Pues Infame Que yo esté contando Con tener este saldo Y tenga este Entonces lo que hizo Fue vender todo Al cerrar los bots Vendió y dejó todo En USDT Y no me interesaba Tener USDT Sino tener las unidades De mis criptoassets Pero así fue Entonces Les repito No hay que concentrarse En el problema Sino encontrar soluciones Siempre he sido En mi filosofía Y me ha dado Mejor resultado Que ponerse a pelear Y ya Entonces mi estrategia Es comprar Solana Que está A un precio Que solo se vio En En agosto Del año pasado Así Hace más de un año Entonces Nada Esa es mi estrategia Le voy a apuntar A comprar La mayor cantidad Posible de Solana Y lo dejo en Staking Para que cuando llegue A su máximo histórico Me recupere De esta Desastrosa inversión Recuerden Que no todos Son ganancias Y esto hay que Mostrarlo En mi canal Y mi filosofía Y mi intención Y mi propósito Es mostrar Todo como pasa Porque No solo son ganancias También hay pérdidas También me han robado Como se los mostré Con PancakeSwap También he cometido errores Y eso le pasa A cualquier inversor Y es parte De este proceso De aprendizaje Ser pionero Tiene esas Grandes Desventajas Nosotros somos Los que nos pegamos Nos estrellamos Nos roban Nos estafan Perdemos Etcétera Etcétera Pero lo importante Es como le damos La vuelta a la situación Como nos recuperamos De este tipo De situaciones Ya las vendió No puedo hacer nada Entonces Como me recupero Y la mejor estrategia Que encuentro aquí Es esa Si me hubiera dado cuenta De esto antes Hubiera puesto Todo en Luna Pero Luna ya está Ya está con un pico Muy alto Y Lo veo difícil En cambio Solana está En un muy buen precio Y es un proyectazo Que sé que se va a recuperar Entonces La juego por ahí Esa es mi estrategia Entonces aquí simplemente Le voy a decir Que compre Un 280 dólares Le voy a poner A que compre acá No creo que baje Mucho más de eso Entonces Que compre 280 dólares Y deje 60 Para si baja Otro poco Pues voy a comprar Más ahí Ya con esto Me desentiendo Del tema Estoy esperando Que baje un poquito Aquí a 81.6 Si yo le pongo Aquí El número De Dígitos A la derecha Del punto Vemos que En 81.4 Hay una gran fuerza Compradora De 12.000 dólares Puede Puede que baje Yo lo puse En 81.6 Es muy posible Que se compre Sin problemas Si 81.6 Es el trigger Entonces Pienso que ahí Está perfecto Y Esos Solanas Los muevo A mi billetera A mi wallet De Exodus Para que haga Staking ahí O busco Otro staking Que Si produce más Apelle Que el de Exodus Pues lo paso allá Para recuperarme De esto Y espero la respuesta De Payonex Y les estaré contando Pero Esta es mi actualización Quise entrar y revisar Cómo estaba esto Y me encuentro Con esta sorpresa Que no me parece Para nada agradable Pero Pues hay que Saberla sortear Y esto es precisamente Parte del ejercicio De ser un Inversor cripto ¿No? Estamos sujetos A este tipo De situaciones Aquí lo importante Es ver Cómo reaccionamos Cómo Le damos la vuelta Y qué alternativas Encontramos Para resolver Aquí lo importante Es resolver Entonces Como les dije Convertí todo A USDT Y Pongo toda Mi Mi esperanza O mi acción Mejor no esperanza Porque yo sé Que Solana Es un proyectazo Entonces No 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 es algo Que esté Haciendo al azar O O una apuesta ¿No? Solana es un Gran proyecto Y de todo lo que tenía Ahí Es la mejor alternativa Está en un excelente precio Y a eso le apuesto O a eso me la juego O esa es mi decisión Y entonces ya Quedó aquí Esta orden de compra Engatillada Para que el trigger Tan pronto llegue a 81.6 Se dispare Y me compre De a 15% 280 dólares La primera compra Y si baja Otro poquito Pues que compre El resto Y ya Esto es todo Lo que voy a hacer Con Payonex Recuerden que Aquí Ustedes pueden ver Y en mi portfolio Se puede ver Esto lo voy a mover El capital inicial Con el que entré Fueron 1498 Y en el momento En el que cerré Los bots Y se ejecutaron Esas ventas Que no estaban Presupuestadas Pues se confeccionó Una pérdida De 910 dólares ¿Cómo le doy la vuelta? Comprando Solana Y esperando Entonces Esta es una de las tablas Que hago Desen cuenta Para los que quieran Mirar Yo traigo el precio En tiempo real De el API Que tengo con CryptoWatch Y esta es una Un ofrecimiento De video Que les he hecho Pero no ha habido Coro Miren lo interesante Yo aquí Sin tener que entrar A ningún exchange Ni hacer nada Tengo En tiempo real Los precios De Near De Algorand De DOT Volcados De Fala Network Y mi hoja Me calcula todo De tal manera Que yo tengo En tiempo real Aquí los precios Y no tengo Que estar poniendo Mi información En ningún portal Ni haciendo nada De eso Sino En mi hoja De cálculo Que está Encriptada Dentro de un directorio Dentro de Google Drive Tengo toda mi información Para los que quieran Ver un tutorial De cómo se hace esto Los espero 50 votos 50 personas Que digan Queremos esta información Y se hace el video En la mayor brevedad posible A todos ustedes Gracias por su atención Un feliz día Y nos vemos En la siguiente entrega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!